Un acto muy bueno de Valencia que le da esa pequeña alegría que podemos llamar a los niños que están aquí hospitalizados. Es una época complicada e intentamos ayudar entre todos al final. Que podamos colaborar entre todos es algo muy bonito y que no cuesta nada. Esa pequeña alegría que les podemos dar para nosotros es muy satisfactorio y es espectacular. Es lo mínimo que puede hacer el Valencia, estar al lado de la gente que más lo necesita. Y esa ilusión que es para todos los críos, yo creo que lo importante son los estados de ánimo. El tener esa alegría que en estos momentos difíciles es complicado dárselo. Primero muy agradecidos porque el Valencia Club de Fútbol nos tenga en cuenta. Y luego por otro lado ilusionados, porque al final estamos viviendo una época muy complicada. Y los niños, aunque no lo han vivido con la misma intensidad que los mayores, pues también están sufriendo todo lo que está suponiendo esta época. Y entonces el sentir más de cerca instituciones como es el Valencia Club de Fútbol, pues yo creo que anima y les ayuda a superar y a pasar los malos momentos que suponen precisamente el estar en un hospital. Aunque ya es una tradición, no la se había visto en la anterior ocasión. Y la verdad es que me parece una idea extraordinaria. El darle esa forma a la camiseta para que coja la forma de bata me parece una idea genial y que queda muy bien. Tiene también un punto lúdico y por lo que me han contado de los niños del año pasado, la verdad es que estaban muy ilusionados con la bata y no se la querían quitar, que eso también es importante. Es agradecer al Valencia Club de Fútbol el que cuente con nosotros y que siga por muchos años. Y simplemente el hecho de llevar un escudo de Valencia y verse reflejado el crío con la camiseta, yo creo que esa ilusión no se la va a quitar nadie, ¿no? Y reinventarse para trasladar ilusión, yo creo que es lo más bonito que hay. Gracias.